Para convertir este decimal exacto a fracción, en la parte de arriba se copia todo el número pero sin el punto decimal, o sea vamos a copiar por acá el 0, el 5 y el 8. Pero como el 0 a este lado no vale nada, borramos este 0. Debajo va siempre el número 1. Ahora contamos, ¿cuántos números después de este punto decimal hay? Hay dos números, entonces colocamos acá dos ceros. Si es que hubieran acá cuatro números por ejemplo, hubieras puesto cuatro ceros, ¿de acuerdo? Para simplificar esta fracción empezaremos probando con todos estos números primos, empezamos acá con el 2, o sea, vamos a ver si el número de arriba y de abajo tiene mitad. Para que tengan mitad debe terminar en una cifra par, o sea debe terminar en 0, 2, 4, 6, 8. Y acá el de abajo, entonces sí tiene mitad porque termina en 0 y el de arriba termina también en par, así que mitad y mitad sacamos. Mitad de 58 es 29, la mitad de 100 es 50. Todavía tendrán mitad, el de arriba ya no, ¿verdad? Porque ahora termina en una cifra que es impar, así que mitad ya no. Tercia, ¿cómo se sabe que un número tiene tercia? A ver acá por ejemplo, para que tenga tercia, sumamos las cifras, 2 más 9, 11. 11, 11 se puede dividir entre 3, no, ¿verdad? 11 entre 3 no sale exacto, así que 29 no tiene tercia. Quinta, para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5. Acá el 50 sí tiene quinta porque termina en 0, pero arriba no, porque no termina ni en 0 ni en 5. Así podemos seguir probando con todos los demás, pero ya no se va a poder simplificar, ¿verdad? ¿Por qué? El 50 que está aquí abajo con los únicos primos que se puede dividir, que están acá, es con el 2, con el 5. 50 no se puede entre 11, 50 entre 17 y etcétera, no va a salir exacto. O sea, 50 solamente con el 2 y con el 5. Y justo con ellos, el número de arriba no se puede dividir, así que ya no se puede simplificar más. Quedó arriba el 29 y quedó abajo el 50. Otra forma de saber que ya no se puede simplificar más es cuando queda un número primo arriba o abajo. Y recuerde que 29 es un número primo. Respuesta final. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción.